Legiland es un programa de fomento lector para primaria y secundaria, con el que disfrutar leyendo y además mejorar la competencia lectora de niños y jóvenes. Todo esto a partir de una amplia y variada selección de lecturas multieditorial. Pero Legiland es mucho más. Es una herramienta útil y sencilla para el docente, con la que hacer un seguimiento individualizado de su alumnado y con la que podrá motivar y medir el avance teniendo en cuenta la diversidad de perfiles lectores. Aunque para comprender mejor qué nos ofrece la plataforma de Legiland, vamos a adentrarnos en ella. Legiland está formada por una zona para el lector y otra para el tutor. Veremos que las dos perspectivas son diferentes porque cada una está orientada a un objetivo. Como decíamos, la parte del tutor tiene el objetivo de proporcionar una visión analítica y de seguimiento de sus lectores. Es por ello que los apartados en los que se divide son diferentes accesos al seguimiento según nuestra propia organización. Por ejemplo, según las aulas, los grupos o los alumnos individualmente. La diferencia entre los grupos y las aulas es que las aulas muestran por defecto los lectores en función de la organización de clases físicas del centro. Sin embargo, los grupos puede crearlos el tutor y asociar a los alumnos que considere según sus necesidades. Por ejemplo, según su nivel de competencia lectora o según sus gustos lectores. De cada lector podréis extraer un informe sobre su avance y, ¿por qué no?, adjuntarlo con las evaluaciones para sus familias. Bien, cuando un lector haya respondido a alguna de las preguntas de redacción o algún feedback, el tutor recibe una notificación conforme hay una actividad a revisar. Cuando el tutor ya haya dado su feedback, automáticamente el lector también recibe una notificación con respecto a ello. Sin embargo, aún no hemos hablado de lo más importante y esencial, la lectura. ¿Cómo acceden los usuarios a las lecturas y qué ocurre después? En Legiland nos encanta la lectura, sea cual sea su soporte o formato. Por eso hemos diseñado el programa para que se disfrute igual leyendo los libros en papel o en pantalla. Créeme, Legiland es una manera muy efectiva de motivarles con las nuevas tecnologías dando protagonismo a la lectura en papel y al mismo tiempo potenciar la biblioteca escolar. El centro elige entre la licencia que incluye libros en papel para su biblioteca o la que tiene acceso a una amplia biblioteca digital para leer dentro de la plataforma. Bien, en caso de tener licencia de lectura digital, cuando el alumno accede a la plataforma tiene tres posibilidades de iniciar la lectura. Desde una estantería compartida por un tutor, desde una recomendación o desde el propio catálogo completo, que gracias a los filtros podrá acercarse a lecturas de su interés de forma muy intuitiva. Hemos hablado de estanterías y de recomendaciones, pero ¿cómo se traduce esto para el tutor? Muy sencillo. En este apartado, el tutor puede crear sus propias estanterías con total libertad. Por ejemplo, para organizar las lecturas de cada trimestre o quizás según las temáticas. La clave es que con las estanterías, el tutor puede proporcionar a sus lectores una selección ya filtrada de lecturas en las que pueden sumergirse. Esto es importante diferenciarlo de las recomendaciones, pues estas últimas pretenden proporcionar al tutor la posibilidad de hacer una recomendación de una lectura concreta en un rango de tiempo determinado y limitado. Esto puede ser útil cuando se trata de una lectura de carácter prescriptivo o cuando queremos trabajar una lectura con todo el grupo en un periodo de tiempo completo. Más allá de que el usuario escoja su lectura, el proceso de acceso a la lectura digital es muy intuitivo, pero siempre va a tener que pasar por la autorización del tutor. ¿Cómo? Bien, una vez el lector haya solicitado el acceso a la lectura, el tutor recibirá una petición en su apartado de préstamos, donde podrá aceptar o rechazar la solicitud. Cuando el lector acceda a la lectura por primera vez, se iniciará el periodo de tiempo limitado del uso de uno de sus préstamos. Seguidamente y una vez ya tenga el acceso, el lector verá la lectura en pantalla así y podrá adaptarla a sus preferencias. Y esto no es todo. Toda la actividad de la plataforma está siempre interrelacionada con elementos de juego motivacionales que hacen que la lectura sea una experiencia más atractiva. Los puntos, las medallas, los concursos, las misiones... Todo ello se personaliza en una bata que cada alumno crea a su gusto y que en función de los puntos que va obteniendo de cada lectura le permite acceder a una mayor diversidad de complementos para su experiencia. Y ahora, ¿tienes alguna duda? Dínoslo, porque estaremos encantados de resolverla y explicarte con mayor detalle lo que necesites.